¿Qué le gustó cuando la pasó aquí? Sí, estuvo bonito. ¿No pues le gustó la casa? Sí, la verdad sí, voy a venir de aquel lugar tan bonito y otra vez este lodo sal de aquí. No, pero a todas maneras pues. Sí, pero sí está bonito el lugar. Sí, le pareció bonito, pues yo pensando, dije yo pues, pues esta casa para mí está bonita, pero... Sí, está bien bonita la verdad, sí, ya salimos de ese lugar, sí, ya y todo, pero... ¿Igual siempre van a venir aquí a pasear y todo? Pasear, pues como hay algunas amistades, pues siempre se quieran. Sí, es cierto, siempre hay amistades. Nunca hay que irse de un lugar así, no solo, porque... Pues sí, hay cositas, pero todavía hay que venir aquí, aquí, arreglar algunos arreglos, fue importante. Pero entre menos vengamos mejor, porque yo estaba acostumbrando a donde le estamos viviendo, aquí no mucho nos está agregando. Pues ya, ya poco a poco seguir acostumbrando más, pues no sé qué. Las cosas así poco a poco, uno pues como que le va yendo más un ambiente pues a la vida. Usted ha pasado mucho tiempo, me imagino yo, un poco testada, bastante mal, porque pues no le ha ido tan bien, que digamos, ¿verdad? Pues sí, eso sí es cierto. Pues que yo la estoy tratando a usted como una reina, como una princesa. Yo creo que las cosas, ya yo las veo sonreír más feliz a usted, pues la verdad que sí. Sí, la verdad sí, es como que todo está cambiando para bien y sí se ve, pues de que... Se ve el cambio, pues o sea que las cosas, pues mire pues hoy como anda pues, muy chulita, hermosa. ¿Y esto que empezamos ahorita? Miren Carmelo, qué maravilla, mira, qué barbaridad, esa mujer así nos pierde tiempo, mire. O estará platicando con él. ¿Todavía Carmelo? Pues sí, como digo yo, tal vez me he encontrado. Ah, sí, y qué, de veras que me he olvidado contarles. Sí, sí, dígame. Que el día que usted no estaba, llegó con qué bravura la mujer arruinada a querer sacar las cosas del cuarto, como yo tenía con ella, ahí me venía tiradas las cosas, yo no jugué a ella. ¿Con eso que se quiere ir o con...? ¿O qué? ¿O entre las cosas, Carmelo? O entre las cosas que a ella no le importaba, que ella ya iba a cambiar de vida, y que no es que un puño cochinada, que me dijo la mujer, mire con cómo no va a cambiar. Hay otro bobo a quien estafarme. Entonces quiero decir que le dice, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que quería traer la ropa que usted le diera, para, como usted me ha indicado, como que quiera acompañarme? No sé, ella solo dijo que quería sacar las cosas, y afuera le tenía el chirajos viejo. Y mire. ¿Y contenta llegó? Ay, sí, ¿cómo va a llegar contenta, Carmelo? O sea, no llegó a putearme otra vez, pues a ofenderme, a desearme sentir mal, pero se equivocó. Y dijo, ¿qué me dijo? Ah, llegó a ofenderme usted, a hacerme sentir mal, con decirme de que... Ay, no, es que está diciéndome, ay, con la ropa que ella se ponía, andan enseñando todo. Sí, de cocina, me va a ver. Hola, carnalito, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué le pasamos? Con la militaña, ¿qué tal? ¿Qué le pasa? Que miro que ya... Que no ven con el ando, por favor. Pues sí, yo ahí vivo de con el ando. Vale, entonces, ¿por qué la pregunta? No, mi pregunta vale mucho, dijo. Para mí, ¿no? No. Pero dije, que veo que hay anel de la mano, ¿qué ha pasado? Pues si me vea el de la mano con él es porque estoy con él, ¿no es algo obvio? Miren, si se tardó la muchacha para buscar otra, miren. Es que... Si usted va a tomar miseria, pero yo no, cariño. No, pues sí, si a la vista se nota que solo te acostas con los hombres porque te paguen, no más. Y ustedes dinero. Ay, sí. Y miren. Al menos yo salí de este lugar, decía, a ver las amistades que tiene él aquí. Ay, dije salir de este lugar, y yo te veo con la misma ropa que Carmelo. ¿Te acordás que esa ropa yo la saqué y te la he hecho a la bolsa? Ay, si de verdad yo te hubiera comprado ropa, siquiera. Lo único que te ha pagado lo que anda comiendo. Miren, Carmelo. ¿Y usted la ha conocido de ella, o ella que lo ha conocido usted? No, pues ahí, pues cosas de la vida, Carmelo, pues ella y yo, pues nos gustamos, pues llegamos allí a un acuerdo, pues. ¿Ella se acuerda, Carmen, de lo que le conté a nuestro cuarto? Pues ahí andamos, pues. Pues sí, es cierto. Vaya, hoy sí, miren, pues es cierto, y usted nunca. Y yo no me traje nada más, porque le voy a decir lo que ella andaba haciendo. Yo lo que le sé decir, Carmelo, qué caro ahora. Esa es la mujer más feliz. Ah, bueno. Qué lindo. Pues sí, como lo planteé, ya va a estar bien. Media vez hay que la vas a hacer feliz, la vas a hacer feliz, mexicano. Pero mientras no hay que, va a hacer lo mismo. Y más que sea pobre, porque... Pues sí, porque hay veces uno va a poder tener, hoy y mañana podemos tener. Entonces, usted le puede hacer lo mismo, como en mi caso entonces. Que por el dinero hay. Y sin dinero, mírenme la señal. Nosotros tenemos grandes planes allí, Carmelo y todo con ella. Vamos a realizarlo. Te compró una casa, no una como la que usted tenía, una casa de verdad, no? Por el dinero que le ha visto usted a él entonces. Para nada. Ay no, ella se enamora de un rato. Y miren, miren la boca. Ahí estamos, miren pobre. Ella es de las mujeres que se enamoran de un rato. Como si ella así se va a quedar. Porque miren mexicano, por lo que ves, con la bolsa lo ha hecho por el dinero. No, pues como que Carmelito, creo que ella conmigo pues es diferente. Pues como yo, vale. Le he demostrado pues también que usted es un aprecio bastante grande. Más al dinero entonces? Pues ahí pues vamos a ver. Sí, ahí se puede comprar cosas, verdad? Pero como no es por eso. Sí, ahí se pueden comprar cosas para el rato. Si, se compran las cosas. No hay que complacer a las mujeres, pues darle lo mejor. Uno como otros. Pero miren el carro. Claro. Para que debido al dinero a él, al mexicano, por eso lo quiso. No, fíjense, estamos juntos porque son cosas que van a pasar. Y al fin y al cabo, si tiene dinero, ¿cuál es el problema suyo? Porque esta pobre pasa suyo. Es una cosa que se supera a base de otros que no piensan. Yo tuve. Y recuérdese que usted lo hacía por dinero. Pues obvio, usted quiere dar el caso por otra cosa. Pues al menos yo como usted. Y ella. Pero siempre te acostabas con él. Así que no digas que no. Que por dinero te acostabas con el nombre que sea. Después le vas hablando de los hombres. Eso es normal. Y ahora estamos felices. Les gustaría que digas. Ay, felices porque para mientras te pagas. Para cuando te acuestas en la cama. Y ya. Después te hagas lo mismo. Y él busca otro y no crees que lo vas a hacer. Pobrecita. Como vos, hay muchas que le pueden plantear a él por dinero. Ay, pobrecita. Mira. ¿Crees que solo ella va a hacer eso? Y como ella hay muchas que crees que los mexicanos pueden tener. No. No. Pues yo como que. Como que. Como que. Ay. Yo soy un hombre fiel. Con carito pues. Con carito pues. Se le noten la cara. El mexicano, miren. Así. Por ejemplo, no. Pues yo ya le dije al carito. Porque. Soy un hombre bastante sincero. Sí. Sí. El mexicano. Él le nota. Pues ella está muy bien. Como por dinero. Esta es mi reina que anda feliz. Sí. Es que yo estoy feliz. Ay, déjalo que ella piense lo que quieran. Deja que piste una bolsa al mexicano y anda feliz. Sí. Es que ya no. Es como si. 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 Cuando ven marmada. Cualquier mujer se alegra. Preciosa. Sí. Por fin. Y más bueno. Es mexicano. Vaya. Vaya. Carmelito. Por Dios. Pues que mire. Carmelito. Es usted. Mire. Ve. Póngase un poco más. Con las viejas. Hombre. Mire. Pues yo. Que el día. Bueno. Pues. La otra vez. Que. Por allí. Por su. Por su. Por su. Por su. Por su. Por su. Rovina. Cuando ven. Pasa. En si. Cubaperito. Pasa. Casi. Conc awarded. Es que cómo. Y yo. Y yo. Lesslie. Conc毒. Se ha venido. Para encontrar la manera de. Sueltos. Número. Número. Casi números. y esto va a venir y yo no puede cachar aquí a la casa allí como yo como a pagarle a usted un dinerito y entonces ella me puso un poco así coqueta pues yo también se han dado por ahí y mire mexicano, ella lo hace por dinero que milagro que ella se coqueteó ese ratito no pues yo no me preocupa a mi no me preocupa que ella lo haga por un teniente yo lo que quiero es que ella se divierta como mire mexicano como mire es que me quede cobre no por carmelito me quito a caro ya va no me puso controles de carmelito me va a quitar a carmelito carmelito yo bueno la idea es la idea mía va a quitarle a las mujeres pero como usted no porque mire usted no se pone la fila con las mujeres pues no la trata bien que mire que le es muy infiel pues usted tiene muchas cosas allí para que las mujeres todo eso no le gustan oiga lo que le dices pues que quede a caro y es que mañana me va a quitar a carmelito a mi no porque vos confiado es que ella no a ella la compró el mexicano la compró nunca lo quería nunca lo quito a un set a usted y a usted si lo quiere yo he comprado el hazel con el dinero ya no pues tampoco yo pues trato de no quitarle ay ensayándole lo que dije yo nunca pensé caro que tomas a mi a pagar un set no va carito y usted que pensaba porque me deciden no viene al mexicano todo tranquilo viejito pues si viejo pero como yo te salió a la vasel yo aquí no ha pasado nada viejito para mi si para mi si recuerda pues todavía le queda a la noveni donde viejo si hay que tal 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 no es que yo le estoy diciendo yo le estoy diciendo ya también usted suéltelo y mire oiga lo que le voy a hacer quiero que me respete oye no me arredejo oye no pues carmelito está bien aunque no se me anteriore así como que no no pues me quito la primera me quita la primera me quito la primera no pues usted sabe porque es una chula mujer y a cualquier hombre pues le antoja no pues si dime yo que le pague le antoja cualquier cosa lo dijo usted carmelito mire carmelito que quede de usted que quisiera esta es la carmelito en la carmelito todavía no me da cuenta que no se espera esta carmelito y también esta es una carmelito hay que ser realista me pague hay que no es ni una mujer esta mujer esta mujer y con que me pago vaya 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 no que le fiel a ese hace nada más se que no hay no está haciendo dinero dice que es fiel dice que viene a tocar no me pase mexicano me sobrepase yo no yo no a mi sale el dinero me equivoco conmigo porque ella no hace por dinero y recuerde ese mexicano aquí se lo digo cuando no tenga entonces se queda solo no pues no creo yo esta mamacita esta mamacita me lo ha demostrado con hechos que me ama que me ama ay por favor esa mamacita no pues si aquí la moneda se ama el dinero eso si se le nota a ella no le van a hacer falta las moneditas allá anda si no vuelves que le dan a otras llévelo a la casa de ella eso me llega a mi casa porque me lleva por eso te relaja ese carito no más y tranquila y en la casa es la que nunca se ha acompañado para no lavar no planchar es que no hago nada de eso lo compro todo para no hacer nada se nota las manos que no hace nada nunca pensé que usted por dinero lo iba a hacer por él porque le dio dinero y a mi ya no me dio no pensé que usted se ha acabado y pobretón pero mire yo porque si hay mujer que vale la pena no andan por ambiciosa ella no le da por dinero es que como también ella le avienta el físico carmelo o sea muy honesto pues yo tampoco yo me siento yo me siento bastante me pasó respeto mexicano dice que quiere inspirar a los perros ay no si que hombre me va a pedir el aplauso ignorante mujercita ay no si solo a mi me anda ay pobre mi amor y se dilató es de mexicano ahí en la casa no sé yo la oí cuando estaba chantajeando a los bichos ella estaba pagándole déjeme explicarle bien carmelito ah también por cierto con el piso que usted que le llevó a supuestamente con el piso que está con ellos yo con ella no me entretuve demasiado nada más me han dado nada más por ahí como una una media hora nada más me eché yo va por suerte carmelo pues mire pues carito una chula si pero yo le quería contar pues como en la carita pues mire la carita y en la cama viera que chula yo no tengo que andar esa chula es que como ella ella dice que usted va pues suéltelo carmelo y no le ha tías no le ha tías ni a pagar vici no pues viejo tranquilo viejo eso no es nada lo que se merece mexicano anda que se merece nada mexicano no pues que yo la verdad carmelo déjelo déjelo Mira pues cálmelo Es que por qué se ha hecho eso me ha perdido el respeto Mira pues, es como las mujeres, pues ya sabes que así son Así son viejitos Calme, calme, la verdad es que también no soy súper mexicano No que ha... Callejera que andaba, ¿porque? No, es maravilloso Ya pues, uno de mis hijas Ya, está de parte No, qué es fiel ¿Qué es lo que se ha sobrepasado? No, no soy mexicano Ay, esta cree que es porque la juventud y la belleza vale toda la vida y vale la pena lo que es Venga, Carmelo Déjalo, déjalo Está peleando todavía Muérdela Deja cualquiera Deja Pobre cualquiera ¿Crees que me caliente que está usted? ¿Pero usted peleando? No, pero para usted ¿Va a creer que dice que no sé cuándo es por usted? ¿Va a creer que yo me voy a dejar? ¿Se le dieron la cara porque usted tuvo la culpa? No, pero que... Nada bien, Carmelo, ¿está confiando en ella? ¿Usted va a andar confiando en ella? No, ella no Te gané, te gané la carita una vez Te gané el dinero No le da vergüenza que le quiten eso en su cara Y nada pues No le da vergüenza Para la noche Comla Chau Si No le da vergüenza CC por Antarctica Films Argentina